La tarde del 16 de abril unieron sus vidas para siempre Belém Gómez Rullán y Emilio Raúl Vicente Muñoz en una ceremonia muy emotiva. Su boda civil tuvo lugar en el Círculo Español para posteriormente trasladarse a la capilla de la Iglesia a la Gran Madre de Dios, en donde contrajeron nupcias ante los ojos de Dios. Bésame, como si el mundo se acabara después. Bésame. Los recién casados estuvieron acompañados por Eduardo Gómez Flores y Belém Rullán de Gómez, padres de la novia, Emilio Vicente Descalzo, padre del novio, sus respectivas abuelas, Concepción Abascal de Rullán y Aida Zavala de Muñoz, además de numerosos amigos. Bésame, siénteme en el viento, mientras yo muero lento. Bésame, sin motivos. Y estaré siempre contigo. Bésame, como si el mundo se acabara después. Una vez terminada la ceremonia religiosa, los asistentes se trasladaron al Círculo Español, donde se llevó a cabo la recepción en la que compartieron una exquisita cena. Los nuevos esposos en todo momento lucieron muy enamorados y llenos de felicidad por esta nueva etapa en sus vidas que están iniciando juntos. Bésame, si no se acabara después. Bésame, y beso a beso por el cielo al revés. Bésame, si no sé.